Al cierre, atención máster, vamos a presentar la imagen número dos. El Partido Revolucionario Moderno ha tomado la decisión, lo cual está anunciando por medio de su dirección ejecutiva que va a expulsar de las filas del PRM el Partido Oficialista a aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción. Se van a quedar fuera muchos, entonces, si fuese verdad. El Partido Oficialista está haciendo este anuncio, como acabo de decirles, por medio de su dirección ejecutiva, la cual se ha reunido para tales fines y otros asuntos que tenía que tratar. Aparte, me imagino del desastre que tiene y la tasa de rechazo que sigue cosechando por mantener a los PRMistas fuera del gobierno, tal como en su momento aseguró, ocurriría Lisandro Macarrulla. Entonces, me pregunto lo siguiente. El PRM va a expulsar de sus filas a aquellos que cometan actos de corrupción. Y entonces, ¿a quiénes van a expulsar? Y aquellos que no son del PRM, como Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, involucrado en el caso de Operación Medusa, de acuerdo a lo dicho por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Y los popis que ha llevado al gobierno Luis Abinader dejando al PRM fuera, esos no se expulsan porque no son del PRM, pero siguen en el tren de gobierno. Es el gobierno que tiene que expulsar corruptos. Es la Procuraduría General de la República por medio de sus instituciones, como son la Dirección de Persecución y la propia Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, que tiene que no solamente hacer que se expulsen del gobierno, sino que sean sometidos a la justicia. Esto no es más que una alaraca y una payasada para hacer noticia a par de días. Entonces, van a expulsar a los corruptos del partido y nos van a incentivar los sometimientos a la justicia. Vamos a ver la imagen número uno, vamos a tomar la palabra. Y entonces, señor presidente, qué mala suerte tiene la juventud dominicana en su gobierno. Se sabe que la ministra de la juventud anterior, Kings Berlitaveras, tuvo que renunciar y forzar, forzar, hasta que salió por actos de corrupción que todavía quedan impunes. No se ha hecho nada, que la gente se olvidara de allí, punto. Entonces, ahora la nueva, la que sustituyó a una persona que tuvo que salir huyéndole a la corrupción, que es ahora Luz del Alba Jiménez, ministra de la juventud, también le falla a Luis Abinader, le falla a la justicia, le falla a los padres de la patria, le falla al pueblo dominicano y le falla a la juventud. Oiga bien, nada menos que la juventud de la República Dominicana, involucrada ella junto a otros, señalada, todavía no se le ha aprobado nada, por actos groseros, actos de corrupción y favoritismo en licitaciones y contratos. Oiga bien, la juventud no tiene lamentablemente suerte en este gobierno, sale corriendo Kings Berlitaveras del Ministerio de la Juventud por actos de corrupción y ésta se presta a cancelar al jurídico, al consultor jurídico, porque él detecta a la mafia, detecta los actos de corrupción, los da a conocer y lo cancelan. Señor presidente, ¿y entonces? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Ese es el incentivo y es el ejemplo que merece la juventud dominicana en su gobierno, señor presidente. Así es que vamos a continuar hasta 2024. ¿Cree usted realmente que será sostenible este ambiente de corrupción en su gobierno? ¿Cree usted, señor presidente, Luisa Binader, usted, mi respetable señor presidente, por quien yo hice campaña, me la jugué, luché y me arriesgué para llevarlo a la presidencia? ¿Cree usted que manteniendo sinvergüenzadas como el intento de la presa de las placetas, en sociedad con el consorcio Andrade Guterres, que fue sometido y llevado definitivamente hasta las últimas consecuencias y sentenciado en Brasil por actos de corrupción en la operación Lava Jato, que también llevó a la justicia a Odebrecht? Ese es el esquema de administración pública que usted puede ofrecerle a la juventud y a todos los dominicanos de todas las edades hasta el año 2024. Si eso es así, señor presidente, si usted deja que se imponga en su gobierno una presa en las placetas y una hidroeléctrica, déjeme decirle que entonces entenderíamos por qué solamente en República Dominicana, cuando el PRD llega al poder, ahora, aunque sea bajo otro nombre, entonces solamente son cuatro años. Se oye duro lo que estoy diciendo, pero si usted sigue así, señor presidente, lamentablemente le estaría dando razón a todos aquellos que repiten eso que tanto nos duele, a quienes jugamos el todo por el todo para que usted fuera presidente hoy día. No fue por eso que nos arriesgamos, señor presidente, y usted no puede salirle al pueblo dominicano con estas vagabunderías, que en pocos días, en pocos meses, se están tragando su gobierno en la corrupción. No luchamos para esto. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a que sigan en sintonía con nuestro canal. En breve continúa la programación regular del mismo, después del partido de béisbol entre Estrellas y Águilas, esta noche aquí en el Estadio Cibao, que se emitirá en HD en tiempo real, porque aquí el juego se ve y se oye mejor. Por favor, entonces les acompañaré Dios mediante con la opinión de Carlos Benoá. El próximo lunes, si Dios también lo quiere, a las 12 y 5 de la tarde, de nuevo estoy en Dígame Usted. Y el domingo también, si Dios me lo permite, con Agroinforme, nuestro programa especializado en objetivos de desarrollo sostenible, domingo a las 9 de la mañana. Desde aquí, como siempre, mi deseo es que Dios les acompañe, donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Como Carlos Benoá, que te pone el aire en Luna TV.